Como te extraño mi amor Me siento solo y sin ti No puedo yo ya vivir De tanto pensar en ti Quisiera que tu mi amor Fuera solo para mi Me hace falta tu calor Para sentirme feliz Te quiero, te adoro, te extraño y te amo mi amor Y ya no puedo olvidarte No dejo yo de pensar Que tu te vayas de mi Te quiero, te adoro, te extraño y te amo mi amor Me siento solo y sin ti Regresa pronto mi amor Sin ti me voy a morir Te quiero, te adoro, te extraño y te amo mi amor Como te extraño mi amor Me siento solo y sin ti No puedo yo ya vivir De tanto pensar en ti Quisiera que tu mi amor Quisiera que tu mi amor No dejo yo de pensar Que tu te vayas de mi Te quiero, te adoro, te extraño y te amo mi amor Me siento solo y sin ti Regresa pronto mi amor Sin ti me voy a morir Te quiero, te adoro, te extraño y te amo mi amor Me siento solo y sin ti Te quiero, te adoro, te extraño y te amo mi amor Te adoro, te extraño y te amo mi amor